¡Sin marrón mi corazón! Esta es una iniciativa institucional, son protectores faciales para el personal médico de enfermeras, para estudiantes de enfermería y para estudiantes de medicina. La idea es que les protege la cara para de cualquier residuo que les pueda brincar. Está realizado con una estructura, la cual imprimimos con máquinas de impresión 3D. Además, tiene este protector que es una mica, la cual está recibiendo un tratamiento térmico a 115 grados, lo cual le da una rigidez suficiente para poder darle la forma que esperamos. Pero además tiene una particularidad, la particularidad que tiene es que le cierra el poro a la mica y eso ayuda a tener mayor protección. La idea de este proyecto institucional es que cada estudiante de la universidad en el área de medicina, en el área de enfermería aquí en Mexicali, tenga uno de estos y vaya a los hospitales protegido. Pero también es apoyar a las instituciones en la medida de nuestras posibilidades. Estamos ahorita en una situación compleja de salud, pero nuestros profesionales de la salud, nuestros doctores, nuestras enfermeras, los estudiantes de medicina, los estudiantes de enfermería que están ahí en los hospitales, son la primera línea de defensa para todos nosotros, todos los que formamos la sociedad. Nosotros como institución, cumpliendo con nuestra responsabilidad social universitaria, estamos haciendo este esfuerzo con nuestras capacidades, pero la idea es ayudarlos. ¿Por qué? Porque si esa línea de defensa se rompe, la sociedad tendría problemas. Aquí lo más importante es el equipo de trabajo, son los compañeros. Los compañeros que nos están ayudando son profesores de asignatura y profesores de tiempo completo. Cada uno de ellos dio su opinión para llegar a este modelo. Se lo presentamos a profesionales de la salud. Lo revisaron y vieron que era el más adecuado. Ayer entregamos ya las primeras 140 a medicina y a enfermería. El día de hoy vamos a entregar otras 160, son 300 ya. Y si tú observas, ahí tenemos ya algunas más que estamos produciendo. La idea es mantener esta producción. Toda una de estas máscaras que se construye es un profesional de la salud, que está protegido un poco más. Y al estar protegidos ellos, estamos protegidos nosotros. Y la sociedad tiene que hacer algo por ellos, porque ellos están haciendo algo extraordinario para la sociedad. Estamos haciendo algo más. Y eso para nosotros nos da orgullo y nos da satisfacción de que somos útiles para la sociedad.